Buenos días Me he dejado el iPhone A trabajar No sabéis lo viciado Que estoy a escuchar música de Animal Crossing Mientras estoy trabajando Es un truco, un consejo que dio María De Seriano Tech en su vídeo En uno de sus últimos vídeos Y ostras, me lo ha pegado completamente Se acabó por hoy Se acabó por hoy Y bueno, ahora voy a comer Y después os cuento el motivo por el que Hoy, un martes Cualquier, entre comillas Estoy grabando vlog Por cierto Qué bonito es Es que es preciso Qué color tiene el puñetero iPhone 13 Pro Max Una maravilla, lo he dicho Voy a comer Y ahora os cuento Vale, momento de contaros un poco Lo que os tenía que contar Lo que os tenía que contar Hoy me pongo aquí Que hay un poquito más de luz Hoy debuto Debuto en la cadena SER Porque a partir de ahora Voy a estar de forma mensual Hablando sobre Creación de contenido Sobre redes sociales Un poco sobre lo que Yo considere En función de lo que yo he ido haciendo Durante ese último mes Ya digo Una sección mensual En la cadena SER De Puerto Llano En el programa Hoy por hoy Luego os digo Donde podéis escuchar Este episodio que grabamos hoy Iré luego más tarde Pero bueno De momento Lo que voy a hacer Es cambiarme un poco de ropa Que a las 5 He quedado para tomar café Con estas Con Carlos y Alberto Y evidentemente Pues no voy a ir en chándal Así que voy a cambiar mi ropa Un momento Ahora sí Cambiado Y os sigo contando cosas Pero de camino De camino al café Toma el café Y luego a la radio Me debería haber bajado Las gafas de sol Pero bueno Otra cosa que os quería comentar Hemos publicado hoy Un vídeo en Fisobital Muy especial El domingo Pasado domingo Hubo una marcha contra el cáncer En la que Fisobital Era patrocinador Y además también Luego Jaime César Jesús y Víctor Hicieron una clase de body combat Y hoy hemos subido El Reels En el que mostrábamos Todo lo que se hizo ese día La verdad Que es un vídeo muy especial Porque Bueno Se juntó muchísima gente En una marcha contra Contra el cáncer Y Creo que ha quedado el vídeo muy guay Así que os dejaré el enlace Del Reels En la descripción Solo a que los que tengáis Instagram Pues lo podéis ver Pero bueno Supongo que sois la mayoría Hola Hola Si no Si no Alberto, ¿sabes qué? Me dijo uno del vídeo Pobre señor Alberto Que le hicisteis esperar el otro día ¿Cuando del Chocolat? ¿Dónde? Joder El vídeo del Chocolat Sí, pero en los comentarios Oigo Sí Pruden me lo dijo ¿Sabes quién es Pruden? ¿Otro que hizo Que también hace vídeos? Sí, sí Hoy no me ha llegado Oye, yo voy a estar de ahí No siempre No sabes tú No A la radio Ya estoy Ya estoy Fijaros donde estoy Esto ya está subiendo De nivel Os voy a presentar a Mario ¿Cómo estáis? Encantado de conocernos chicos Oye Mario Cuéntales un poco Donde van a poder escuchar esto Que tú te lo sabes de memoria Sí, me lo sabes de memoria Porque lo cuento esto todos los días Será en el 105.8 de la FM Una vez al mes Con Javier Zaldívaro Que habrá Todos los miércoles Pasarán por aquí Los mejores influencers De la comarca de Puerto Ya no quiero decirlo bien Influencer De la comarca de Puerto Ya no Son tipos que no los conocerías Por la calle Pero que tienen En algunos casos Cientos de miles de seguidores Barra suscriptores Barra fan Así que me apetece Que nos cuenten su historia Y que le contemos a la gente A mi madre Que está casi no sabe Lo que es un influencer Que es una cosa muy seria Y que no consiste Simplemente en Sacar morritos Eso será más o menos El espíritu de la sección Eso es, eso es Y hoy me toca a mí Así que ya me tendréis aquí Una vez al mes En la cadena de Puerto Ya en el programa Hoy por hoy Vamos a alabar Que si no No hemos llegado aquí a hablar de cosas Y nos dan la Dos mil Y los jornales vuelan Encantado de conoceros chicos Te pongo Si por favor Así Tu me dices la distancia Así está Perfecto Suena bien Se nota que Por ahí estás de inmodula de la voz O sea que Escucha bien si verdad Si te escucho perfectamente Pues Empezamos Aunque hay mucha gente A la que este mundillo Le dan mucho miedo Y Javier Zaldívar Es uno de nuestros miembros De este Trintín Es el influencer Ahí como estás Bienvenido Buenos días Muy buenas Pues nada Muchísimas gracias Por esta oportunidad Para mí es un auténtico placer Contar con estos minutitos al mes Aquí en la cadena SER de Puerto Llano Y como te digo Es un auténtico placer Hablaremos de muchísimas cosas Cosas que Creo que a los dos nos gustan Nos gustan bastante Y que espero que toda la gente Que nos escuche Pues pueda sacar algo positivo de esto ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Muy bien Ha estado Muy guapo Voy a hacer una fotito Para subir el Instagram Sí, 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 sí Ya vais a dar una foto Para ir a subir Si era algo así También Ahí Ahí está Perfecto Pues ya está El primer programa En la SER Hecho Muy guay Mario es un tío Joder Súper amable Además Se nota que tiene esa voz O ese tono De radio Me ha gustado un montón No es la primera vez que voy a la radio Porque ya fui una vez Con mi vecino Fer Pero vamos Que ha estado muy Pero que muy Muy bien Os dejaré en la descripción del vídeo El enlace Para que podáis escuchar Este primer programa Vuelve a casa Tengo que editar El vídeo que tuvisteis El miércoles Muy guay lo de la radio Muy, muy, muy guay Lo de la radio De nuevo me pongo aquí Y lo pongo aquí para Ostras Para daros las gracias El vídeo del unboxing del iPhone Sorprendentemente para mí Porque fui el último en subirlo Está funcionando De locos De locos No sé que tal habrá funcionado El vídeo que tengo que editar ahora Y que subiré mañana miércoles Pero el del iPhone El del unboxing Está funcionando muy Pero que muy Muy bien Además el feedback Está siendo muy positivo No solamente en visualización Está yendo muy bien Sino que el feedback Pues es muy, muy positivo Un vídeo puede tener Muchas, muchas views Pero si luego a la gente No le gusta Pues Pues realmente No sirve de nada Así que Muy, muy contento De verdad Muchísimas gracias Porque Gracias a vosotros también Evidentemente Y además En relación a ese vídeo Luego os cuento Un Una anécdota Bueno, algo que me ha pasado Con Nicky Asmolina Pero antes de eso Voy a editar Y también tengo que ir a entrenar A fisioiditar Así que Esto no para Vamos al lío Muy justo Voy a tiempo Así que voy a cambiarme de ropa Y nos vamos A entrenar Listo Bueno, no Listo no Me voy a poner una sudadera Ahora sí Y Dejo esta cámara aquí Y me llevo La Siempre digo la Osmo Pero es la Insta 360 Esperad Y evidentemente El iPhone Vámonos Así también podéis ver Un poquito Como graba El iPhone Ya de noche Porque es copilante ¿Qué te parece el iPhone? Pablo Gracias Con este No entrenéis nunca Porque Podéis morir 12 y 10 de la noche He cenado Es un detalle Cenar Pero aún Ni me he duchado Como de terminar el vídeo Que tuvisteis el miércoles Muy contento Con el resultado De ese vídeo La verdad Muy Muy contento Ah Lo de Lo de Nikias Eh Ostras Me puse un comentario En el vídeo de Youtube El domingo pasado Es decir El del unboxing Del iPhone 13 Pro Max Diciéndome que le había gustado mucho Bien Lo que hice yo fue Coger la captura De ese comentario La puse en una historia De Youtube De Youtube De Instagram Y leí las gracias Por el comentario Públicamente ¿No? Vio la historia Y me siguió en Instagram También Y estuvimos hablando Un rato Me dio su Su número Para hablar Con él A través de mensajes Y para ya Tenernos un poco En contacto Y ostras Tío Que majo Que majo Tenemos una llamada De FaceTime Pendiente Que en teoría Iba a ser hoy Pero al final No hemos podido Pero no me lo esperaba Sinceramente O sea No me esperaba Que Nikias Primero 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 Fues a ver Un vídeo Mío Segundo Fues a poner Un comentario Y tercero No sé Fues tan Tan amable Tan majo Tan majo Conmigo Así que Nikias Si estás viendo el vídeo Tío Muchas gracias Un abrazo Y nada Tenemos pendiente Esa Esa FaceTime Ese FaceTime Para bueno Charlar un rato Sobre Youtube Apple Creación de contenido Lo que salga ¿No? Así que Así que nada Eso era lo que os quería Comentar Lo que tenía pendiente De deciros Sobre Nikias Hasta aquí El vídeo de hoy Como siempre os digo Espero que os haya gustado Si es así Pues ya sabéis Like Suscribiros Activar notificaciones Y yo os dejo Que me tengo que duchar Y tengo que editar Todavía unas fotos Que hay que entregar mañana Así que 12 y 10 Y todavía no Se ha acabado el día A full Como veis El rincón Subtitulado por Jnkoil